qué pasaría si la censura en la red social del pajarito fuese historia por ahí dicen un viejo adagio la información es poder y es claro que y lo más lo sabe la idea de la democratización de la información pone los pelos de punta a muchos es por ello que hay nerviosismo de muchas ongs tras la compra de twitter por el fundador de tesla más promete cinco significativos cambios a la plataforma social del pajarito estos cambios hacen que le suba y baje la presión a varios ongeros que ven con preocupación y gran peligro de tener tanto poder en manos de cualquier individuo como ellos han confesado el saber qué es lo que está pasando realmente y en tiempo real es una de las máximas preocupaciones de estas ongs de derechos humanos que consideran que el derecho a la información es un poder para lo cual los individuos no están preparados con elon mask a la cabeza de la red social se podrían dejar de lado los mecanismos diseñados para proteger a los usuarios de la realidad los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros soy el jota juan josé del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tu panache escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar de acuerdo con la declaración universal de derechos humanos la libertad de expresión es un derecho ineludible sin embargo ong es defensora de los mismos aseguran que la libertad de expresión no es un derecho absoluto esto tras la compra de elon musk hizo de twitter distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como amnistía internacional y la unión americana por las libertades civiles mostraron su preocupación ante la compra de la red social twitter por parte de elon musk esta preocupación contrasta en gran medida con la postura de más quien sostiene que quiere promover la libertad de expresión en la red social que ha dicho que ve como un lugar esencial para compartir puntos de vista más ha dicho lo siguiente twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto por lo que es realmente importante que las personas tengan tanto la realidad como la percepción de que pueden hablar libremente dentro de los límites de la ley por su parte el director de tecnología y derechos humanos de al en eeuu michael clayman afirmó que independientemente de la propiedad twitter tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos incluido el derecho a vivir libre de discriminación y violencia y a la libertad de expresión y opinión esta afirmación entra en concordancia con lo planteado por el lingüista noam chomsky el cual se preguntaba qué modelo de democracia queremos para esta sociedad uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad democrática por un lado la gente tiene su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares y por otro los medios de información son libres e imparciales mientras la idea alternativa de democracia que nos han dado es la de que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos a la vez que los medios de información deben estar fuerte y rígidamente controlados si bien y lo más que es un miembro titular de la aclu y uno de nuestros partidarios más importantes existe un gran peligro de tener tanto poder en manos de cualquier individuo dijo anthony romero director ejecutivo de la unión estadounidense de libertades civiles debería preocuparnos que cualquier actor central poderoso ya sea un gobierno o cualquier persona rica incluso si es miembro de la aclu tenga tanto control sobre los límites de nuestro discurso político en línea añadió romero por su parte el magnate ha asegurado que la compra de la red social obedece primordialmente a sus deseos de acabar con la censura en una plataforma donde arbitrariamente se bloqueaba comentarios y opiniones bajo el argumento de que atentaban contra los lineamientos y condiciones de twitter demasiada libertad rompe esquemas de control social que las diversas ongs imponen actualmente utilizando la censura para establecer que es lo políticamente correcto en lo que debe moverse el pensamiento social en ese sentido las ongs recurren a su estrategia confiable infundir el miedo como control de las masas y manifiestan su preocupación por la supuesta incitación al odio en twitter luego de que más asegurara que la red social se convertiría en una plaza pública de expresión la libertad de expresión no es un derecho absoluto por lo que twitter necesita invertir en esfuerzos para mantener seguros a sus usuarios más vulnerables en la plataforma agregó debora brown investigadora de derechos digitales y defensora de human rights watch por su parte amnistía internacional hizo lo propio y dijo en un comunicado que estaba preocupada por cualquier posible decisión que twitter pueda tomar para erosionar la aplicación de las políticas y mecanismos diseñados para modelar el discurso de odio en línea asimismo el presidente de la ong progresista media murders for america angelo caruzone dijo que confiar las riendas de twitter a elon musk desatará teorías conspirativas que la plataforma ha tratado de suprimir lo curioso de estas declaraciones es que contrastan de manera significativa con el artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión esto presupone que más tiene una visión más apegada a la normativa de derechos humanos que las propias ongs que dicen trabajar en la defensa y resguardo de los derechos universales de cada persona según más para democratizar twitter hay que llevar a cabo cinco mejoras las cuales son libertad de expresión bots buenos y malos y todos autentificados funciones de pago código abierto etcétera para más con estos cambios la plataforma del pajarito los usuarios podrán manifestar sus quejas sin estar sujetos a las leyes de censura porque la red social sería accesible para todos los públicos esto dejaría de lado la censura promovida por las diversas ongs y gobiernos que quieren manipular la información a su conveniencia es por ello la reacción de nerviosismo de las ongs y gobiernos autoritarios alerta pueblo de venezuela el gobierno neoliberal de washington bloqueó la cuenta twitter seo fan y otros escribió en la red social remigio ceballos jefe de comando estratégico operacional de las fuerzas armadas bolivarianas con la compra de más se espera que afirmaciones como la anterior ya no se den según más dijo la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y twitter es la plaza del pueblo digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad se acabó el control social y la censura que los entes sociales como las ongs ejercen en la sociedad al parecer con lo manifestado por el multimillonario fundador de tesla esa realidad es posible por el momento más que ha tratado de calmar los ánimos asegurando que él no editaría personalmente los tweets una sutil broma mientras los o enejeros ven como su mundo de control se viene abajo soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tu panache escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar